¿Qué es lo que se ha realizado en la pandemia? ¿Qué es lo que se ha realizado en la pandemia? Quiero recalcarles nuevamente las tres formas de pago. La primera es a través del centro de pago, donde recordemos que deben de llevar su número de cajón, el número de placa de su vehículo y la cantidad de tiempo que van a requerir el uso del cajón. La segunda es a través de un tarjetón, que ya vamos a cambiar esta modalidad por un código QR. El tarjetón es un pago mensual que se realiza para vehículos particulares y tiene un costo de 800 pesos. El tercero es a través de una aplicación que pueden descargar para iPhone, para Smartphone. Con mucho gusto estamos para atenderles si tienen cualquier duda acerca de estas aplicaciones. También se las podemos descargar en estas oficinas que también ya van a estar aperturadas a partir del próximo lunes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, dando atención a toda la ciudadanía que requiera nuestros servicios.